¡Hey Adaristas! Hoy chicos tuvimos una nueva actualización en el juego y como siempre les traigo las filtraciones Como siempre crédito a los mineritos respectivos chicos Y pues tenemos como primer agregado una nueva carta trampa nueva chicos Es de rareza normal, la trampa es lugar milagroso Esta trampa chicos es de la era 5DS Su efecto es seleccionar un monstruo en posición de ataque boca arriba que controlemos Para que nuestro adversario pues robe una carta y nuestro monstruo ganará mil de ataque hasta el final del turno Y pues también ganará un segundo ataque a monstruos durante cada fase de batalla ¡Ojito! Significa pues que podrá atacar chicos dos veces por turno a monstruos hasta que abandone el campo Bueno pues esta trampa la veo más como una trampa pues de farmeo O sea no siento que tenga un nivel competitivo Vamos a ver que más tenemos en las filtraciones A ver tendremos un evento en Rush Duel Que ahora ya no es KC chicos es GCE En este evento tendremos Playmas y Sleevers O Slavers También tendremos 4 skills para el evento de los Tag Duels Uno es para el Crystal Wing Si tenemos menos de 4000 o menos LP pues invocaremos un Crystal Wing Otra skill pues es para el Dragón Armado Si tenemos 4000 o menos de LP invocaremos al Dragón Armado nivel 10 Y otra skill pues es para los Salamán Grandes Chicos si tenemos 4000 o menos de LP jugaremos un Salamán Grandes Pero Poenix Y la última skill que tenemos es chicos es Camino... Mi Camino a la Victoria Ok si tenemos 4000 o menos LP jugaremos un Seven Road Magician Desde fuera del deck Y si nos desplazamos más abajito pues chicos veremos acá los maps del juego y los iconos Ok pues eso es todo lo que se ha filtrado chicos Dejen en comentarios pues si los Tag Duels es un evento que esperan con ganas O es un evento pues que los tiene sin cuidado Igual cuando cheque el evento pues estaré chicos subiendo decks Y pues todo lo que trae el evento pues Así que no olviden de activar la campanita chicos Dejar su bonito like Compartir el video y suscribirse si eres nuevo por aquí y quieres más videos de MOA Nos vemos en el siguiente video chicos Cuídense mucho y bye Suerte en sus duelitos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!